En el Edomex, juntos damos resultados. Llevamos cuatro años trabajando juntos por tu salud. Cada día vacunamos a más y más personas para retomar nuestras actividades lo más pronto posible. Seguimos impulsando tu futuro, entregando más becas y útiles escolares. Fortalecemos tu patrimonio con el título de propiedad que tanto has esperado. Llevamos cuatro años trabajando para todas y todos los mexiquenses. Alfredo del Mazo, cuarto informe de resultados. Edomex. Edomex.